Estamos acá yendo para el Parque Explora en un bus con los grados cuartos, quinto y sexto de la institución educativa San María Bernal. Estamos ahí jugando en las sillas, ya hace movimiento, vamos a pasar por varias partes del Parque Explora, más que todo por el apoyo y por la zona de los dinosaurios para explorar, es una actividad pedagógica, también cuenta como calificaciones sin naturales y en proyecto de vida, pues sí, eso. Hemos llegado al Parque Explora, como puede ser ya, todos hemos bajado por completo, yo solo estaba revisando las rutinas y los de tu mano, vamos a ir a un recorrido sobre el video, entonces nos dedicamos una hora en una zona, otra hora vamos a ir en otra, vamos a comer en nuestro refrigerio para... Mi compañero de San Cés y San Loco Lunar, mi paraíso, pues yo no me acuerdo a la distancia, pues casi no me doy una torta bien buena, pero como pueden ver, se nota que los han limitado mucho, pero ya hay otros también, como casi están en el centro, y pues yo también me estoy a danzar, así que como venimos, yo pienso morir. Ya llegamos al Parque Explora, el camino fue entretenido para mí en lo personal, como puede ver, hay muchas instituciones acá, quieren explorar mucho más horas, los dinosaurios, el acuario, los peces, vamos. Vamos a entrar primero por la tienda, van a ver cosas que ya van a tocar, muy fácil, pero no van a contener esas. Vamos a entrar al Planetario del Parque Explora, ya estamos haciendo la vida para entrar al Lomo, donde vamos a ver los planetas, que se están formados, la necesidad de cada planeta. Por allá hay otros grupos de otros colegios, que yo no conozco, vamos. Todo está lleno y nos veremos allá entrando. Vamos a entrar al Lomo, el Planetario del Parque Explora, vamos a ir entrando, como podemos observar. Vamos a entrar al Lomo, el Planetario del Parque Explora, vamos a entrar al Lomo, que es como se forma la formación de lunas, de ciertos otros mundos. Sabemos que las lunas se forman generalmente en zonas áridas, cuando el viento arrastra la arena y la acumula en capos para formar dunas en el necesario contra una atmósfera, que permite la presentación de esos vientos. La Tierra no es el único cuerpo del sistema solar con dunas, se han detectado dunas de arena en Marte y en Titán, la luna más grande de Saturno. Las dunas parecen y están formadas de partículas orgánicas llamadas birocarras. Vamos a ver qué es el planeta. Si imaginamos los continentes de la Tierra como fichas de un rompecabezas, esperamos armar, todas ellas un gran continente. Hace 225 millones de años, todos los continentes han formado un supercontinente llamado Panguena. Como pueden ver acá, todo lo blanco es el agua y todo eso, como pueden ver, son los continentes o la Tierra es el planeta. Luego, hace 7 y 4 millones de años, Panguena se separó en dos grandes continentes llamados Lauricia, Norte y Dormazú. Como pueden ver, el planeta pasa ya más grande y ya más bien formado. Todos ya miren que ya tenemos como que más agua, en comparación tenemos mucha más agua y esto está más unido o más separado. Pasan 15 millones de años para que se empiezan a separar África y Sudamérica. Como pueden ver, ya tenemos mucho más agua. Ya tenemos acá África y Sudamérica separados, afastan todos los continentes. Hace 65 millones de años, cuando los dinosaurios se siguieron, Magdalcán se separó de África y de la India. Se acercó a Asia de su unión. 20 millones de años después se formaron el Himalaya. Ok, acá ya podemos ver que ya no tenemos casi agua, ya la Tierra por lo más, como pueden ver. En el presente, nuestro planeta tiene la forma de todos, de todos que nos vemos. Este es el resultado del movimiento de las placas tectónicas que cambian la cara de la Tierra constantemente. En el futuro, los continentes no se dan como ahora. Como pueden ver, acá ya está todo formado. Dentro de 250 millones de años de supermercados, puede tener solo dos continentes. Uno fue uno para América, Rusia y África, y otro continúa por Europa y Italia. Como primer, tal vez, dentro de 250 millones de años, nuestro planeta solamente tenga dos continentes gigantes. Así que ya teníamos mucha más agua y muy poco espacio. Pero no demos vueltas a como decir. ¿Cómo pueden ver? Raya, no somos tres, ustedes se van a pedir la circunstancia. Turburencia. Atmosfías ahí estás. Las circunstancias son 9.5. La circunstancia es un norte. Cuando la va viajando por un río y se encuentra con obstáculos. Se venían turbulencias y mortes. La atmósfera de las planetas pueden ocultar los alimentos cambian a irnos. Perpetivamente, la velocidad y dirección. Como pueden ver, este es el mismo planeta, pero ven que no tiene algo distinto. No tiene su hermoso azul del mar. La Tierra sin agua. Una cita deshidratada. Queremos que la Tierra apunda en agua. Pero vista como una gran esfera, los océanos no son más que una fina capa superficial. Si pudiéramos roguir todo el agua, los océanos derretirían las capas de hielo. Estaría el agua que hay en el aire en un árbol de guayabas. Ay, perdón. Lo que vamos a hacer es recorrido de la plantada. La plantada, o sea, el domo y las zonapas del planeta, sus fósiles, sus materiales, la lava, la luna, sus estrellas y todo eso. Ya se aprendió mucho. Antes estuvimos en el proletarió viendo el domo, que es una especie de película sobre nuestro universo, o sobre todas las galaxias en sí. Vimos a ver los materiales de nuestra Tierra y otros universos. Vamos a acceder al acuario, donde vamos a ver todas esas especies de peces. Así, y acompáñenme. Vas a recorrido. ¡Suscríbete! 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 Acabamos de salir de una de las salas de parkets pero que nos hace dar ilusiones ópticas a nuestro cerebro. Esta sala es de dos plantas. La primera planta tiene varios minijuegos de armar pasadizos, laberintos y hasta un juego de baile. En el segundo piso le hace un poquito más ilusiones ópticas. Hay dos salas que es una que es hacer ver uno más pequeño, otro más alto y otro mediano. Otra que pareciera como si estuviera al revés. Hay un juego que se llama la cabina de terror. Uno se mete y le ponen unos volúmenes que lo hacen temblado. Por ejemplo, uno de los que más me hizo temblar a mí fue el juego de crisis. También está el juego de las caras, que es adivinar todo, las caras. Un ojo de caballo que por lo personal yo casi lo vio en plan. Y pues ya estamos bajando ya. Todos sí vamos a terminar este recorrido. Allá hay unos amigos de otro colegio vecino. Hasta luego. Un pez mono. ¿Por qué será un pez mono? Porque es un pez mono. Bueno, los monos son muy ricos, son muy lindos, porque ellos chicos saltan fuera del agua. Pueden saltar hasta dos metros y capturan pájaros, murciélagos, insectos. Pero yo quisiera hacer algo que otra me dijera cómo es que se llama este. ¿Qué hay de aquí arriba? 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 Maraguay. Muy bien. Por eso estamos hablando de un grupo listo. ¿Listo? Los peces que acá son peces que no son colombianos, son africanos o asiáticos y por eso les decimos exóticos. Aquí un compañero dijo que este se llama pez gato. Y él es muy acertado, chicos. Ellos tienen tres pares de bigotes como los gatos. También les llamamos bagres, bagrudos. En Colombia tenemos unos super grandotes, grandotes. Estos solo crecen hasta ese tamaño. Entonces miren que no tienen punto de comparación, son muy pequeñitos. Arriba hay unos blancos que parecen tirando besitos y los alcanzan a ver. ¡Sí! ¡Sí! Chicos, se llaman besores o besos con besos. O besos. A ellos les voy dando sus besitos. Son cariñosos. Imagínense, chicos, que lo que hacen es dañarle la boca al otro pez para que no pueda comer. Y cuando está débil entre todos y les hace parecer que el sello del sol es un cabrudo. ¿Pero qué creen? ¿Qué pasa si estos peces pillaran así en la noche? ¡Mostros! Se los comen porque se vean muy llamados. ¿Y se los ven agresivos? ¡No! Los ven tranquilos, chicos. Estos peces son pirañas. ¡Pirañas! Son pirañas. Ustedes que han escuchado acerca de las pirañas. ¡Matonas! De todo. Que son matonas, que se comen todo lo que es diferente. Me va a comprar una piraña. Una piraña. Pero miren que se vengan tranquilos, chicos. Estos peces son pirañas y se sienten amenazadas. Lo que es muy bien. Y este que haga también tiene descargas pero súper bajitas. ¿Dónde están aquí? No les sirven para defendérsela aquí hasta en el segundo piso. ¡Ah, mira! Chicos, no. Este pez que haga. ¡Chiquita! 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 Este pez, chicos, la descarga les sirve para ubicarse porque el pez es muy viejo. Vamos a hacer este ver si es claro. Poco fue menos estamos dentro del acuario y también hay una cantante enorme de termónica. Pero estos estudiantes tienen familiares, las pirañas, para tener los acuarios que decidas. Y ese pez que está allá, al fondo, mediante siete actitudes, en el ángulo, como volver a tener que hacer un limpo. Era un hombre, realmente el hombre, era la gran mensaje. Yo he aprendido que cualquier pez se puede enfermar como nosotros, preparar el limpo, darle recriados, realmente todo. Los árboles cada acá no son reales. Yo pensaba que eran reales hasta que me dijeron que eran artificiales. Porque al terminar de los años, el agua los va a purirnos hasta que se mueren. Después yo puse más, puse un árbitro naturales para que este, este especie de autosistema artificial, que es el tipo de bosque de agua. Estamos en el segundo piso del acuario del parque de Flora. Acabamos con esta especie de piste Martín, ¿sabes? Y con otra especie de enredadas de árboles. No, 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 no. El flamé tiene la cabeza muy grande. ¿Será que ella se esconde en el taparazo? No. Ella no se puede esconder por eso, trata de parecer parte del tronco para que no se la vayan a comer. Es muy rápida a la hora de comer. Por eso no se deben esconder los deditos. Porque uno se queda muy tranquilo llegando a pensar que eso es bien. No nos dan alfanteo, pero si nos puede dejar una herida muy grande. Ahí consigue bien con las rayas que están grandes. Ella solo se come lo que tenía que abrir en la boca. Por eso los deditos son una herida fácil para herir. ¡Listo! Ya hemos terminado el recorrido. Acaso del otro vino un chaurío gigante. Me pienso una cosa y tengo que decirles a ustedes. Pues es justo encerrar a peces, cucarachas en esas cárbulas o peceras. Tan pequeñas, no saben qué es el mar, no saben qué es disfrutar. Pues del océano y sí. Pues a mí, claro, me dijeron eso y me quedé pensando un buen tiempo. Y pues igual me divertí mucho, más allá. ¡Genial! En serio los invito a que reflexionen todo ese tema de la muerte de un nacimiento, de la banca de existencia de animales, porque en realidad se sale extinguiendo muchos animales. Pues, por ejemplo, con el tema de ser inteligente. Si fuera vivo, no me lo tendríamos como una bestia horrible. Pero, tal vez no lo sea, tal vez sean ambigables. Así que, además, les intento reflexionar esas cosas. Es mejor enseñar a animales que a los libres. Pues, por mi parte, sobre todo, soy a contarles de la institución José María Bernal. Mi nombre es, ya se los dije. Y, pues, los invito a que pasen una buena experiencia en el Parque Explorer. ¡Expera!